Se celebró el Día Mundial de la Población, ya a nivel mundial, bordeamos, aunque en los Estados Unidos sí van a pasar los 8 billones de personas, en el país somos más de 300, cerca 33 millones y medio, ya, de peruanos, yo no sé por qué, porque pensé que vamos a hacer un poquito más, pero de acuerdo a información de INEI, bueno, están de aniversario y ellos trabajan justamente por los derechos y libertades de adhesión de todas las personas y estamos en contacto con Hugo González, representante de este organismo en el Perú. Señor González, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenido a Radio Comas. Muy buenos días, extraí, muchísimas gracias por el espacio y muy encantado de estar acá contigo y la audiencia de este programa. Muy bien, la UNFPA es el Fondo de las Naciones Unidas para la Población, ¿no? Si me rectifica este tema y cuéntanos, están de aniversario, ¿cuántos años están cumpliendo? Bueno, el Fondo de Población de las Naciones Unidas fue creado en 1969 a nivel mundial, ¿no? Y en el Perú inicia sus labores en 1972, por eso es que este año conmemoramos 50 años de nuestra presencia acá en el país, contribuyendo con el Estado del Perú y todos sus actores, ¿no? 50 años, ¿no? O sea, están con las bodas de oro. Muy importante el trabajo que realizan ustedes en este caso, viendo el tema del incremento poblacional, pero no solamente trabajan en este tema, también trabajan en el tema de los derechos y libertades. ¿Qué funciones cumple justamente la institución aquí en el país, señor González? Bueno, mira, nosotros apoyamos a las instituciones del Estado, también colaboramos con organizaciones de la sociedad civil y todos aquellos entes que están haciendo una labor en función de los derechos y las opciones de las personas. Específicamente, nosotros trabajamos en temas relacionados a la salud materna, es decir, a cuidar que ninguna mujer fallezca por causas relacionadas al embarazo o al parto. También apoyamos a que las mujeres y las parejas obtengan y hagan uso del ejercicio para planificar los hijos que desean tener y cuándo los desean tener, específicamente teniendo acceso a métodos modernos de planificación familiar. La prevención de la violencia basada en género, también incluyendo las prácticas nocivas como el matrimonio infantil o aquellas situaciones en las cuales se suscitan embarazos como resultado de abusos sexuales, sobre todo entre adolescentes y niñas. También apoyamos una serie de encuestas y censos de población a las instituciones pertinentes. Colaboramos en facilitar intercambios entre países o asistencia técnica para la mejora de las capacidades de las instituciones encargadas de llevar adelante registros administrativos y estadísticas en el país, a fin de que cada vez más y de una mejor forma, pues el país tenga la estadística que necesita para la toma de decisiones y la formulación de política pública, sobre todo contando con que cualquier política pública debería tener en cuenta su población como tal. No solamente en términos de números, ya tú hacías referencia a que el mundo en este momento pues está alcanzando los ocho mil millones de personas, pero conocer su diversidad, es decir, qué hay en esos ocho mil millones de personas y en el caso específico de Perú, qué hay dentro de un poco más de treinta y tres millones de personas, dónde están, cuáles son sus principales demandas y cómo a través de la información se puede acercar para cerrar las brechas de desigualdades que es parte de cuando nosotros afirmamos de que contribuimos con el derecho y las opciones para todas y todos, ¿no? Muy bien, importante el trabajo por ahí, ¿no? ¿Qué hay detrás de los números en nuestro país, en el Perú? ¿Cómo lo ven, señor, en este caso González? Bueno, hay una serie de avances y logros que el país ha estado dando. Algunos, lamentablemente, Efraín, tuvieron un retroceso como efecto de la pandemia porque, como tú sabes, los servicios de salud sexual y reproductiva fueron cerrados y como resultado de eso, por ejemplo, el país iba a cumplir la meta relacionada a la 3.1 que tiene que ver con la reducción de las muertes maternas pero, lamentablemente, en el 2020 y en el 2021, el Perú, como resultado de la pandemia, pues, experimentó un incremento en las muertes en el 2021 de aproximadamente 63% con respecto a lo que había visto en el año anterior, en el 2020, ¿no? Entonces, esas situaciones son las que posibilitan acercar a las autoridades, a los tomadores de decisión para poder identificar qué más acciones se pudieran llevar a cabo. También, en términos de planificación familiar, por ejemplo, se ha visto un estancamiento en términos del uso de métodos anticonceptivos modernos. Desde hace mucho tiempo ha estado entre 55. El último dato de la ENDES apunta a 57% de mujeres en edad reproductiva, en unión o en matrimonio que utilizan métodos anticonceptivos. Y ese dato, a nivel de la región de América Latina, está alrededor del 70%. Es decir, Perú está por debajo de aproximadamente 13 puntos porcentuales, ¿no? Sin embargo, desde 1960 hemos visto cómo las mujeres han disminuido el número de hijos por mujer. Antes era aproximadamente 6,1 hijos por mujer. Hoy es aproximadamente 2,2 hijos por mujer, ¿no? Y eso lo que realmente permite es que las mujeres hayan invertido el tiempo que utilizaban para tareas sobre todo de cuidados y hacer uso de ese tiempo para una inversión en su preparación y en su participación en toda la dinámica de un país. Sea esta económica, social, cultural o política, ¿no? Y eso, por supuesto, que va en pro del ejercicio de los derechos de las mujeres, ¿no? Muy importante, ¿no? El tema de las madres que tienen hijos. Tenían hasta 6 hijos por ahí. Ahora tenemos apenas 2 hijos y un poquito más. Ahora, ¿cuál es el promedio? Se habla de que el país también está ingresando ya un proceso de envejecimiento. ¿Cuál es el promedio para el recambio? ¿Cómo lo ven ustedes, señor González? Bueno, la tasa de reemplazo es de 2,1 hijos por mujer, ¿no? Ya. Perú todavía está, según el último dato, bordeando esa tasa de reemplazo. Pero más que, digamos, ¿cuál es el número de hijos por mujer? Lo importante es que las personas logren satisfacer la fecundidad que ellos desean. Sean 3, sean 4, sea 1, sean 2 o sea ninguno, que esté en línea con lo que cada persona, cada individuo, cada pareja desea en términos de lo que ellos quisieran alcanzar, ¿no? Eso es lo fundamental, más allá de un número per se. En términos del envejecimiento, pues la población, más o menos en los años 50, 60, infantil era de aproximadamente 44, 45 por ciento. Hoy se ha reducido aproximadamente 24 por ciento con respecto a los otros grupos de edad. El grupo mayoritario sigue siendo el de entre 15 y 49 años, lo que significa que el país tiene una población en edad productiva a la cual debe aprovechar haciendo las inversiones pertinentes para que produzcan e incremente ingresos y bienestar para las familias y para el país, ¿no? Y la población adulta mayor, que antes podría haber representado entre un 3 o 6 por ciento, hoy se ubica aproximadamente un 13 por ciento. Pero ahí es donde hace, donde yace, ¿no? La resiliencia demográfica o la resiliencia de la población en esa diversidad. Porque cada grupo de población no solamente representa una demanda per se, sino que también representa una oportunidad. Y eso es lo fundamental. Muy bien, importante justamente en ese dato. ¿Cuáles son los principales retos? Hemos tenido problemas ahí con las muertes lamentablemente maternas ya por la pandemia del COVID-19 y también el uso de anticonceptivos. ¿Cuáles son los principales retos que se vienen para nuestro país, señor González? Mira, uno de los temas que observamos a partir de este análisis que el Instituto Nacional de Estadística, en nombre de su director, el doctor Dante Cargo Avilca, hacía en este evento, es que, por ejemplo, la población ha venido incrementando su nivel educativo. No obstante, todavía tiene o hay porcentaje o proporciones de población importante que únicamente o no alcanzan ningún grado de escolaridad, con lo cual no saben ni leer ni escribir, o simplemente alcanzan algún grado de primaria. En tanto esto siga ocurriendo, el país pierde una población que puede incrementar su nivel de productividad a partir de una mayor escolaridad. Y si además de eso, se revierte un poco la relación que existe en este momento de la participación de la población económicamente activa en el sector informal, haciéndola más, digamos, participando más en el sector formal, más el hecho de que también hay una gran proporción de población en edad económicamente activa, de 15 a 49 años, entonces tú tendrías mejor productividad por un mayor nivel educativo, una mayor participación en empleos decentes y formales, lo cual traería mejores ingresos, y además aprovecharías el bono demográfico que tiene el país en función de tener un mayor crecimiento económico. Son las tres, digamos, elementos de la ecuación para el crecimiento económico que son importantes y que significan un reto para el país para todavía sacar mucha mayor ventaja de eso y crear bienestar para cada individuo y para la sociedad como tal. Hay otros elementos que tienen que ver no tanto en la esfera de lo económico, sino en la esfera de los derechos y las igualdades entre hombres y mujeres. Y ahí todavía hay elementos importantes que es necesario avanzar. Todavía el país confronta situaciones en las cuales las mujeres lamentablemente confrontan normas discriminatorias que no les permiten tener, por ejemplo, un igual salario cuando desarrollan funciones similares a lo de los hombres. Existe un incremento en los embarazos en niñas menores de 14 años que se ha incrementado aproximadamente entre un 24% entre el 2020 y el 2021. Los matrimonios infantiles en algunas regiones del país como Loreto todavía siguen siendo importantes y hay un incremento en las desapariciones en los feminicidios. Es decir, todo eso lo que traduce es que es necesario seguir haciendo esfuerzos y apoyar al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para que éste pueda seguir liderando las acciones a nivel de los territorios y revertir estas formas de relacionarnos entre hombres y mujeres que van en perjuicio sobre todo de las mujeres. Muy bien, bastante claro. Señor González, muchísimas gracias, muy amable. Buenos días. Muchísimas gracias Efraín y muy gustoso de estar en tu programa. Bien, gracias al señor Hugo González, representante del Fondo Nacional de Población de las Naciones Unidas hablando de cifras importante para trabajar en el tema de la igualdad y hay un problema que tenemos con el gobierno que estamos retrocediendo, ¿no? Porque no tenemos la equidad, por ejemplo, de género en lo que se refiere a los ministerios. ¿Cuántas ministras, mujeres hay? Dos o tres, creo, ¿no? Y la mayoría son... Hombre, ya se estaba logrando en la tercera del gobierno, pero estamos retrocediendo. Son las dos de la mañana ya con 31 minutos. Ya volvemos. Ya volvemos.